las verduras parteadas vamos a fritar la cebolla zanahoria brócolis, joviflor enseguida vamos a colocar los pimentones y por ultimo los pollos vamos a colocar un poco de tempero pronto que yo hago ustedes ya saben van a mi pagina como se hace paso a paso si ustedes quieren aqui tambien pueden ponerle a otro tipo de verduras que se les pueden tirar tambien que a ustedes no les guste yo hay veces tambien hoy dia porque no tengo berenjena pero si no tambien les puedo poner berenjena copada en cuadrada las hago remojar antes claro con sal unas tres veces le saco el agua las dejo remojar una media hora mas o menos y las escurro bien y las pongo aqui bien vamos a dar un poquito de agua bien brevemente porque ya tambien hay mucha agua acá bajamos el fuego y tampamos vamos a dejar ahí unos hasta que mas o menos seque cuando yo escuche otra vez fritando ahí yo vengo, muevo y coloco los demás ingredientes vienen da una removida tiene que quedar al diente mas o menos esta todavía no esta vamos a colocar luego los pimentones cortados todos en cuadrado y despues por ultimo vamos a colocar esto y le vamos a colocar una cucharada de salsa de ostion ya entonces meninas para quien segue también la página que habla portugues yo aquí como ustedes vieron en el começo hay agua esta vende entonces fritei dei una refogada en la cebola coloquei el tempero pronto que esta en la página en la página en la página en youtube como que se hace el tempero o tempero o tempero que quieran también ahí yo coloquei cenora brócolis cobreflor saltee como ustedes vieron voy a dejarlo aquí ahora tampado para secar bien esta agua que esta aquí vamos colocar los pimentones cortados en cuadrados y por último vamos colocar el repolio cuadrado también yo coloco esto aquí salsa de ostión mas si ustedes también quisieran pueden colocar un poquito de shoyu también que fica bien gustoso está fica bien gustoso si ustedes quisieran pueden colocar otro tipo de verduras que ustedes quisieran tipo una abobrilla ó tipo una abobrilla cuadrada yo no quis colocar porque era mucho né ahí pueden colocar una abobrilla si ustedes también pueden colocar un ah yo ya también a veces yo coloco ah 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 corto cuadrada ah 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 meu deus esqueci el nombre del acabe de hablar berinjela solo que primero a berinjela corto cuadrada coloco agua y coloco sal ahí yo tiro esta agua y voy haciendo este proceso tres veces para no ficar amarga ustedes hacen esto aquí van a dejar y hacen lo mismo en la salada bien gustosa ah meninas aquí ya están escuchando como es que fica aquí ya está frita entonces como si ya está frita esta aquí ya 돈 vamos colocar estas aquí que son un poco más duras pimentones vamos a usar una mezclilla para integrar todo bien los sabores también aquí ustedes van a corregir el sabor dejar solo unos minutitos aquí no necesito más tampar voy a dejar aquí aquí voy a colocar una colher generosa la salsa de ostras la salsa de ostras entonces salsa de ostras en otro lugar también vamos colocar aquí estoy colocando ahí en los comentarios lo que están achando lo que colocarían ustedes de frente y si ya hicieron si gustan o no alguien que ya fez de otro jeito también ok 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 desligo, desligo el fuego coloca el resto y vamos a mexer con cuidado que voy a hacer solo integrar desliga van a apagar su fuego ya no necesita más de fuego solamente esto de aquí va va a murchar con con el caliente de las otras verduras no necesita más fuego apagó, desligó está bueno integra todo y puede servir y es esto aquí pueden colocar aquí sementes de semillas de gergelín sementes de gergelín torrada brancas ou pretas vocês escolhem esto aquí es una verdura una salada y me cuentan gracias gracias Gracias.